El volante Logitech G29 es el que uso desde hace un año y medio y estoy muy contento con él. Creo que es una muy buena compra. Después de un año y medio no he visto ningún cambio, ni se ha roto nada, funciona igual que el primer día, es robusto, ergonómico y creo que tiene un tacto que no tienen otros, ¿de acuerdo? Lógicamente habrá mejores volantes mucho más caros y peores volantes más baratos. Así que mi elección, y ahora os comentaré el por qué, es este volante Logitech G29. Y os voy a decir el por qué creo que es uno de los mejores volantes. Y es que primero, la sensación que te da cuando lo coges con este aro de cuero, es ya que el volante tiene buena calidad, ha mejorado mucho con respecto a sus antecesores y el material es bueno. Es bueno y de calidad, igual como las levas o los pedales que son de acero inoxidable. Más cositas que destacar, por ejemplo, la rotación que tiene el volante de 900 grados, que esto le da bastante uso para, sobre todo, juegos de rallies, que también digamos que es muy versátil, tanto juegos de rallies como juegos de monoplazas. Y lo que más también destacaría de este volante es que se puede usar tanto en Play 4 como en PC como en PlayStation 3. Por ejemplo, yo estaba jugando y he estado jugando mucho tiempo con Play 4 y ahora me compré un ordenador nuevo y decía, ostras, ahora voy a ponerme a jugar con el PC, ¿no? Lógicamente a Refactor 2, a otros juegos. Y digo, perfecto, este volante que tenía ya me sirve porque tiene compatibilidad con todos estos dispositivos. Por eso también es un punto a favor, creo que, con respecto a otros que solo son para PC u otros que son solo para Play 4, por ejemplo. Más cositas que deciros, chicos, tiene, por ejemplo, detalles, un volante que tiene detalles como estos LEDs de aquí arriba que nos indican las revoluciones y el momento en el que tienes que cambiar de marcha. Esto también está muy bien porque te da información de una forma más directa y más visible que mejor en el coche dependiendo de la cámara que tengamos seleccionada. Otra cosa a destacar es la cantidad de botones que tiene personalizables, no como el G27 que tenía muy pocos botones y había gente que tenía que poner botoneras aparte, así que otro punto a favor es que tiene bastantes botones configurables para vuestras opciones y para que podáis sacarle todo el provecho posible. A la hora también de colocarlo en una mesa o en un soporte como lo tengo yo, que ya os hablaré en otro vídeo del soporte para que también, si lo queréis, lo podáis adquirir, este soporte se ha cogido muy bien con el volante y es que este volante tiene unos adaptadores de aquí que son bastante buenos. Hay gente que se queja porque dice que no le aguanta bien, pero yo os digo que lo he probado en mesa, lo he probado aquí con el soporte y la verdad es que funciona perfectamente y el volante en ningún momento notas que se mueve, entonces eso es un punto también positivo. Otra cosa que me gusta del volante es que no tiene ningún cambio con respecto a cuando lo compré y mira que lo he usado muchísimo, pero es muy robusto y creo que no tiene ningún desperfecto, además por ejemplo está muy bien calibrado, sigue calibrándose perfectamente cada vez y eso en otros volantes pasaba que con el tiempo se descalibraban y a lo mejor se quedaban así y tenías que conducir un poco de lado, es que no tiene sentido, pues no, este va perfecto, no tiene ningún problema y además las levas también van perfectas, se nota que son rígidas, que van bien, se adaptan bien a la mano, son levas que son muy cómodas, no están lejos, están cerca y esto se agradece porque la experiencia es mucho más natural y más parecida a un vehículo normal. También quería deciros respecto a los pedales, en este caso tenemos un embrague, un freno y el acelerador lógicamente, en mi caso como podéis estar viendo ahora mismo, he decidido unir el embrague al freno con una especie de adaptador porque con el soporte que tengo era más cómodo para mí el hecho de tener el freno más grande para poner bien el pie y el recto, esto lo recomiendo para gente que no use el embrague, yo por ejemplo no lo he usado nunca y por ahora no lo voy a usar, esto es reversible así que no hay ningún problema si más adelante juego a juegos de rallies que tengo que embragar o me compro el shifter, pues entonces sería el momento de quitarlo, vuelvo a poner, quiero decir, no hay ningún problema porque se puede quitar y se puede poner, así que yo os lo recomiendo, sobre todo tiene su postura más cómoda y deciros que los pedales tienen una calidad muy buena y tienen un recorrido bastante realista tanto en el acelerador como en el freno y también el embrague, aunque el embrague tengo que decir que lo he probado menos. Y otra cosa que también destacaría es su precio, ahora mismo lo tenéis en oferta, os dejo otra vez aquí el link para que podáis comprarlo directamente, creo que el precio está muy bien para la calidad que tiene, lógicamente hay volantes mucho más caros como los Fanatec, que sí, que son mejores, pero esa diferencia que hay de precio la pagamos con lo que jugamos. ¿Hasta qué punto estamos tan preparados para jugar a sim racing de una forma tan profesional como para necesitar gastarnos esos precios de los Fanatec? Yo ahora mismo, para la gente que está empezando en el sim racing, para la gente que juegue por internet al Fórmula 1, que vaya a comprarse próximamente el Fórmula 1 2018, que estoy seguro que va a ser compatible al máximo. Yo os recomiendo este volante porque tenéis compatibilidad, tenéis duración de tiempo y tenéis un volante con sensaciones, perdón, muy, muy, muy realistas. Así que chicos, muchas gracias por ver este vídeo, dadle un like si os ha gustado y si queréis más reviews de volantes, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!